Ay amor Pero mira como estoy sufriendo, ingrata Estoy sufriendo por ti Desde que tu te marchaste Por las noches yo en ti pienso Pienso que ya me olvidaste Ya pasa un año y no vuelve Vuelve y ya quiero mirarte Ya no soporto esta ausencia Y esta nostalgia también Y no muero de tristeza Pero loco quedaré Mi vida regresa pronto Y aquí yo te esperaré Y algún día llego a morir Y muerto quieras mirarme Ya muerto yo, ¿a qué viene? Y en mi vida me despreciaste Y amor, tú me vas a dar Dame el hora que estoy vivo Ya muerto no quiero nada Y me lloré Y me lloré Te lo pido Y me lloré Y en mi vida me despreciaste Si algún día llego a morir, y muerto quieras mirarme, ya muerto yo a que viene, si en vida me despreciaste. Si amor tú me vas a dar, dame ahora que estoy vivo, ya muerto no quiero nada, ni me llores te lo pido. Ya muerto no quiero nada, ni me llores te lo pido.